Se ha llevado a cabo aquí en Generaldez el primer encuentro de muralistas y arte público. Estamos con los artistas que nos visitaron para que nos expliquen y nos cuenten de qué se trata la obra que han plasmado en diferentes espacios públicos de Generaldez. Así los presentamos. Nos transformamos constantemente. Transformamos la semilla en planta, la planta en fruto, el fruto en alimento, la cáscara en energía y también nos transformamos nosotros. Pero seguimos siendo nosotros. Prodemán. Estos seis años de gestión fueron de acción constante con la concreción de obras para mejorar la calidad de vida de todos los cablerenses. La verdad es que estuvo intenso. Fue lindo, fue grato compartir. A pesar de que de todas las modalidades de protocolo que hay ahora, tratamos de compartir de la mejor manera y en espacios públicos, por supuesto, es mucho más llevadero. Contanos, ¿nos están juntas? ¿Han pintado juntas nombres? ¿De dónde son? Mi nombre es Lorena, Lorena García. Vengo de Salta Capital. Y, bueno, venimos en conjunto con Belén Guaymas, que, por supuesto, ella también trabaja conmigo. Así que estamos representando no solo Salta, sino a nuestro grupo que se llama La Bohemia. Así que venimos con mucho orgullo a dejar nuestra impronta artística por acá. Genial. Vienen de una trayectoria, ¿no? Hace mucho que se dedican a esto. Sí, estamos alrededor de ya nueve años, ¿verdad? Nueve años trabajando en lo que es el arte público, dejando nuestro color por Salta y, bueno, proyectándonos hacia otros lugares. En este caso, tuvimos la grata oportunidad de venir acá. Así que esperamos que sea este el año, el inicio de muchos otros encuentros muralísticos así. Bárbaro. Este tiempo, bueno, ya culminaron la obra, la firmaron. Vamos a comentar un poco de qué se trata, cuál es la interpretación que ustedes han hecho del lema, que tiene que ver con lo que estamos hechos aquí en Generaldeza. ¿Te inspiró? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo lo has traducido? Sí, nosotras tuvimos material que nos proporcionó Lorena, que, bueno, ahora no la tenemos presente acá, pero está presente con nosotros igual. Ella nos proporcionó música, la letra... Del himno que nos representa Generaldeza, sí. Y también, bueno, buscamos referencias de imagen, un poco la historia, ¿verdad? ¿Conocían Generaldeza? Yo tuve la oportunidad de viajar por el 2018 para acá. ¿Vos? No, yo es la primera vez que vengo a Generaldeza y, bueno, impactante la cantidad de fábricas y, bueno... Industrias que tenemos. Claro, sí, sí, sí. ¿Les han hecho un recorrido? Hicimos un recorrido vehicular así, muy volátil, porque no hay... Hubo mucho tiempo. Claro, y aparte porque hay mucho calor ahora, esta ola de calor también no nos deja que caminemos mucho en la tarde. Hablando del calor, ¿les dejó trabajar? Y buscábamos las horas más frescas, se podría decir, así que depende también de la pared, no a todos nos daba la sombra a tal hora, así que fue cuestión de ir adaptándonos con el tema de horario y de sombra, ¿no? Bueno, volvamos al punto, digamos, la inspiración que le generó el lema, el lugar y cómo lo traducieron en un mensaje. Contanos un poco la pintura, el mural. En este caso, bueno, nosotros todavía no firmamos porque nos falta concretar algunos detalles que calculamos, lo haremos, lo ejecutaremos hoy. Entre hoy y mañana ya está listo. Trabajamos con la etapa de la niñez de acá, de Dehesa. Consideramos que es una etapa muy importante porque también habla de alguien en desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo asociamos con lo que fue Dehesa antes y lo que es ahora. Desde ahí buscamos representar a Dehesa en la etapa de la niñez y en un crecimiento futuro. Entonces, representamos niños como inmigrantes, niños en lo que era la actividad en el tren, alguna niña en lo que es el sembradío y la cosecha del trigo. Y bueno, también nos falta poner otros elementos como el maní y esas cosas. El toque final, digamos, que falta. Sí, sí, y más que nada también quisimos representar el tren porque vemos que es algo muy simbólico aquí y bueno, representa mucho esta llegada de los inmigrantes. Y bueno, también nos nutrimos de esta letra de la canción, creo que es escrita por Raúl. Y bueno, ahí mencionaba mucho esto, el tema de las raíces, de que los inmigrantes vinieron a fortalecer las raíces de nosotros, los argentinos. Chicas, felicitaciones, muchísimas gracias por dejarnos su arte, su talento aquí en General Dehesa. No, gracias a ustedes por compartir, por apoyarnos y difundir lo que hacemos. Y que sea la primera de varias veces que regresen. Sí, gracias por apoyar a Lorena y Laura y las organizadoras, porque bueno, es muy importante tanto para ellas como para ustedes y para nosotras. En General Dehesa y la región, ya podés contar con un estudio de arquitectura joven, moderno, a la vanguardia. Acércate o comunicate al celular 3584-369755 o visita nuestro Instagram, arrobaarquitectura.concretar Concretar, estudio de arquitectura, concretamos tus sueños. Juan Ferreira ¿De dónde sos, Juan? De La Cocha, Tucumán ¿Es la primera vez que venís a Dehesa? Sí, sí, la primera vez. ¿Cómo te trataron? No, muy bien, muy bien. Nos atendieron bastante bien. La verdad que nos vamos contentos y la estamos pasando genial. Bueno, un poco era representar el lema de que estamos hechos, que es un poco el himno de General Dehesa. Cuando te lo presentaron, ¿qué te generó y cuál es el mensaje que transmitís a través de tu obra? Y bueno, un poco es transmitir lo que ya tienen. O sea, la parte de mi obra fue la fábrica, el ferrocarril, pero tomé la parte del ferrocarril, del ferrocarril antiguo. Y de ahí tomé, como contaba, la parte de las lechuzas que eran anteriormente, habitaban en las fábricas, habitaban en las partes del ferrocarril y eran los que hacían control de plaga natural. Y en sí también es un animal un poco místico que está en esos lugares siempre. ¿Y están hasta el día de hoy? Están exactamente hasta el día de hoy. Hoy me decían los vecinos que no se ven tanto como en otros tiempos. Y es como traerlos nuevamente, digamos, al lugar, a la zona. Bien, Bárbaro. ¿Cómo te organizaste para realizar con estos calores, no? La pintura al aire libre. Y bueno, arrancamos la mañana temprano, cortamos antes del mediodía, arrancamos de nuevo a las 5 y pintábamos toda la noche. Bárbaro. Bueno, ¿y los vecinos? ¿Cómo han reaccionado? No, no. ¿Se han acercado, han preguntado? Sí, se acercaron un montón, conversé con un montón, están felices. Me tocó justo en la calle donde estoy una lechuza que va y se para todas las noches, incluso. Casualidad de la vida. Y los vecinos me dijeron así, justo en la esquina donde yo pinto, se asienta ahí una lechuza. Mirá vos. Sí. Bueno, hiciste el retrato en vivo y en directo. Sí, sí. Las casualidades no existen igual. Es algo que yo creo que muchas veces me pasa cuando voy a pintar en otros lugares, cosas así siempre. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Trabajamos todos los días para que en los espacios educativos, formales y no formales, fomentemos la participación ciudadana, cultivemos nuestros valores y culturas, transformemos la realidad en la que vivimos y, en definitiva, generemos espacios de igualdad de oportunidades para todos. Hola, hola a todos. Soy Yamil Montiel, o Cate. Vengo del norte de Córdoba, de Cruz del Eje. Adoptado, Cruz del Ejeño adoptado. ¿Conocí a General de esa? No, no, hasta Villa María nomás. No, no conocía. ¿Hace mucho que te dedicás al arte público? Sí, 20 años más o menos, por ahí 18, 20. Sí, hace mucho. Bueno, seguramente has ido creciendo y tenés diferentes técnicas. Contanos un poco qué es lo que te inspiró la canción, el lema y qué es lo que proyectaste en tu pintura aquí en General de esa. Sí, creo que como todo, persona que se desarrolla dentro de las artes visuales, uno va explorando y en un tiempo fui un poco más realista, digamos, y hoy en día me encuentro en una búsqueda personal dentro de mi imagen y laburo mucho los planos y líneas solamente. Con el desafío de seguir metiéndole color, porque siempre fui, soy autodidacta, más allá que estudio en casa, como siempre digo, siempre es innovar en color, textura, y con base a la temática. Y mi mural habla de mi ciudad, o bueno, yo ya digo mi ciudad, Cruz del Eje también está atravesada por una historia del ferrocarril, donde hace muchos años, como muchos sabemos, la historia argentina de los trenes fue un antes y un después. Y bueno, lamentablemente a nuestra ciudad quedó en un después, porque se cerró la estación de tren y demás. Y el venir acá y ver que General de esa se fundó, o prácticamente los trenes son... Sí, generó mucho progreso, ¿no? Claro, es una parte muy importante de la empresa, de la ciudad. Bueno, fue venir a reflexionar eso, así que mi mural, mi mural, la gente que lo visite, se van a encontrar en un cubo, es uno de los cubos que están en el barrio 208, y tiene sus cuatro caras, cuentan algo, la primer cara son personas como soñando, remitido a aquella época, o gente dormida, una persona en el otro plano aparece una persona que abre los ojos y como que se anima a soñar, en el otro plano esta persona se anima a meter mano a la historia del lugar, dejando una estación de tren sobre unas vías y parte de una cuadrícula simulando ser una ciudad, más o menos contando la historia, qué es lo que me dejó la canción, y aparte felicitando al compositor que está genial en la canción. De lo que estamos hechos, de eso se trata, y ahora plasmado en un mural, así que felicitaciones y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la ciudad, porque nos atendió de días a los vecinos. ¿Se puede volver entonces? Ya estamos pidiendo, el año que viene queremos venir, no sé si con estos calores, pero queremos venir. Después de 19 años que estamos recorriendo el camino del turismo, haber logrado juntar un montón de amigos, porque más allá de las ventas, que es un hecho frío, para nosotros las salidas grupales acompañadas es un placer, porque además de acompañarla a alguna de las oficinas, nosotros hacemos un culto de la amistad, y en cada lugar del mundo ganamos amigos. Queen Travel, experiencia al servicio del turismo. En Generaldeza, Santa Fe, 152, Las Perdices, Belgrano, 376. Gastaldi, hermanos. Más de 80 años produciendo alimentos de excelencia para el mundo. Soy de Santiago del Estero, me llamo Juan Bejarano. Bueno, he sido convocado por la organización para este evento tan interesante, que si bien es cierto, hemos sido pocos colegas, ha tenido una connotación fuerte, porque, bueno, este es el encuentro que es la nueva simiente de una tendencia plástica distinta en Generaldeza. Contanos un poco cuál ha sido la técnica tuya, qué te inspiró el lema, que un poco habla de lo que estamos hechos aquí en Generaldeza, que es la canción himno. Claro, es muy interesante, aprovecho la ocasión para decir que la canción es muy linda, muy interesante, y la temática me ha parecido muy, muy adecuada, y, bueno, me toca porque a mí me gusta muchísimo eso de ahondar de qué estamos hechos los hombres, de qué estamos hechos los que vivimos en este lugar. ¿De qué estamos hechos los vecinos? A ver cómo lo interpretaste vos. No, bueno, yo lo veía a Generaldeza, obviamente tiene la agricultura, la ganadería, pero me gustaba muchísimo ver la particularidad del lugar. Generaldeza me ha parecido un lugar especial y curioso, me generaba mucha curiosidad. De hecho, a mi colega le he hecho muchísimas preguntas. La infraestructura del lugar también me ha parecido particular. ¿Recorriste Generaldeza? ¿Perdón? Sí, recorriste Generaldeza. Sí, sí, recorrí. ¿Esta es la tercera vez? ¿Era la primera vez? No, la tercera vez que vengo a Generaldeza. Lo que he querido en realidad es directamente hacer alusión a la Madre Tierra, que es de donde provienen todos los frutos, los productos con los que se genera y se genera el movimiento y la vida. Y por eso es que yo estoy plamando a una mujer acostada. Siempre relacionamos a la Madre Tierra como la Pacha, la Pachamama, con su vientre abierto. Es como una mujer que va a dar a luz y está con sus brazos abiertos. Y de ahí salen y nacen los girasoles, la soja, el trigo, el maíz. Bueno, todas esas cosas que yo quería plasmarle, digamos, ¿no? El manía, obviamente que el manía es algo muy fuerte aquí. Y, bueno, he hecho una graficación muy clara, una técnica muy legible, y de modo que cualquier persona que vaya por la calle pueda tener una lectura simple de lo que está viendo. Entonces, dentro de eso ya vamos a lo técnico, que es lo que uno conoce, estudia, investiga. Y, bueno, trazo unas líneas estructurales dentro de un sol. Usted ve que es un sol grande, en realidad es un sol y un girasol, las dos cosas. Pero los rayos, dice sol, son las estructuras compositivas dentro del plano y son las que sostienen las imágenes que le llamamos orgánica a lo vivo, a lo natural, ¿no? Este juego de estructura lo hago justamente porque al trabajar en gran porte... ¿Cuál es el tamaño del mural? Debe estar en los 7 metros y medio por 4, más o menos. ¿Trabajaste solo? Solo, solo, sí. Sí, trabajo solo por lo general. Pero me gusta mucho, por ejemplo, trabajar las capas, trabajar la aguada, el color muy líquido, las primeras capas del fondo, y de ahí voy avanzando con capas de punta seca. Esto me da un efecto de... Es un ejemplo de descomposición óptica del color, de la cual vos lo miras de cerca y miras manchas, pero cuando te alejas puedes ver bien la difusión de los tonos y las otras capas de color que están una tras de otra, ¿no? ¿Alguna técnica particular? Sí, sí, me gusta mucho esa técnica. Aparte que me gusta la textura del trabajo, me gusta... No me gusta la... No es que no me guste mi modalidad, porque ver un color totalmente uniforme, que lo puedes hacer también, es como que para mí le quita un poco de riqueza, pero es algo personal. Cada uno de los colegas tiene un modo, un estilo, una forma, y bueno, la mía es esa, en realidad, lo mío en realidad específicamente es la escultura, pero me gusta mucho el mural, porque el mural me permite tener contacto con el urbano, del lugar donde voy a pintar, puedo dialogar con ellos y puedo escuchar cosas que no he escuchado antes o anécdotas. ¿Algo modificaste del bosquejo original? Al estar acá y en contacto con la gente. Claro, no, sí, algunas cosas van surgiendo. No cambias totalmente. Lo que sí, vos entras en una cuatro y me preguntaba una señora, por ejemplo, cómo había proyectado la obra desde el papel al muro, porque me hice aquí con algún proyector. No, hay una técnica, algunos usan cuadrículas, pero la mía es tomar la cuatro, miro la proporción de la cuatro, tomo la altura de la pared, el ancho, y camino los pasos necesarios hasta que me dé la escala en el papel en la pared. Entonces lo observo, visualmente lo estoy grabando, a dónde va cada elemento, y me voy y lo dibujo. Puede variar, obviamente, en ciertas cosas, porque en realidad cuando vas a pintar en grande, la línea que la veías de modo en el papel, sí, esta está buena, pero en grande es mejor, un poquito más abierta, más cerrada. Bueno, ahí vas jugando, esa libertad de poder mejorar, digamos. Felicitaciones, gracias por esta huella artística aquí en Generaldeza. No, por favor, gracias a ustedes, y la verdad que me gustaría volver, pero en realidad me gustaría volver a la fiesta de las colectividades. Pronto, en febrero. Bueno, bienvenido. Sería muy bueno estar aquí. Génesis Mujer y Génesis Niños. Más de 17 años vistiendo a toda la familia. Asunción 184 y Asunción 186. Génesis Mujer y Génesis Niños. Hola, mi nombre es Lucas Sepúlveda, soy artista urbano y, nada, estoy feliz porque este encuentro ha promovido arte urbano en un lugar donde no había antes. Si bien habían algunos murales desarrollados por Lorena y por los chicos, pero bueno, nada, de repente de que vengamos otros artistas y promovamos este tipo de obras que son como más monumentales, es una felicidad porque para nosotros buscamos todo el tiempo esto, creo que en algún momento habíamos charlado de promover el arte urbano que es una herramienta cultural popular que no tiene ni distingue clases sociales, entonces de repente los niños, los más grandes, la gente de la mediana edad puede disfrutarlo en su máximo esplendor, no tienen que pagar una entrada porque está en la calle, entonces es buenísimo eso, poder promoverlo y que ustedes lo puedan disfrutar y compartirlo. Es genial, así que nada, estamos muy felices y contentos de haber participado de este encuentro que nada, está concurriendo en las últimas horas y estamos por final... ¿Terminaste? ¿Podiste terminar? No, todavía no, pero seguro hoy finalizamos la obra, así que nada, estamos bastante ansiosos de poderla terminar. Ya está como en un 80% avanzada, así que... ¿Trabajaste solo? Sí, trabajé solo, justo acá al frente de la plaza con un montón de concurrencias, conocí a Lorenzo, que fue un pequeño que se animó a dibujar el mural, entonces... ¿Tuviste colaboración? Sí, sí, la gente participó y colaboró, así que nada, estoy como muy feliz por el resultado. ¿Te han tratado bien? ¿Te han recibido bien? Uy, me han tratado de maravilla, me tocó la suerte de poder quedarme en la casa de Ariel y de María Isabel, que nada, han sido unos... Secretario de Cultura, director de Cultura. Impresionante, un trato excelente, así que agradecido por todo lo que nos ha tocado vivir y bueno, esperando que esto siga creciendo y que en algún momento no seamos seis, sino que sean muchos artistas y que este lugar pase a ser de esa, de colores, ¿no? Explotar de arte urbano que es necesario y es vital para la sociedad. El que vea tu obra, ¿qué querés reflejar allí? Porque había un lema, ¿no? ¿De qué estamos hechos los vecinos? Y básicamente la obra está basada en el título de la canción y a partir de ahí reivindicando una identidad local con esto del producto del cereal y todo lo que se genera, pero también invito a que cada uno de los ciudadanos genere su propia perspectiva. Si yo les cuento de qué se trata, como que les puedo truncar ahí la imaginación. Lo determinas demasiado. Claro, la idea es que cada uno pueda explorar a partir de la obra un concepto propio y cómo los representa, ¿no? Y cómo los atraviesa al momento de ver la obra. Así que nada, están invitados a disfrutar la obra con su máximo esplendor. No les voy a dar más datos para que ustedes puedan disfrutar y lo puedan interpretar de libres formas, ¿no? Bueno, Bárbaro, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por haber cubierto todo el encuentro. Así que nada, estamos agradecidos por este evento. Así que muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!